Hola, soy Blas y trabajo en el área de estudio y seguimiento de aves de Sea Overlife. Os voy a explicar cómo puede afectar estas malas condiciones de tiempo a las que estamos sometidos en estos últimos días a las aves. Bien, pues en estos momentos han llegado muchas especies migratorias y ocupan los territorios y han empezado ya a construir el nido y las primeras puestas. Entonces, unas condiciones climáticas como las que estamos sufriendo ahora, que incluso está nevando en las zonas de montaña, pues puede dar lugar a que la productividad de estas especies sea menor, es decir, que tengan menos pollos. ¿Por qué? Pues hay menos alimento, muchas de estas especies se alimentan de insectos, los insectos son menos abundantes y además esto puede hacer que tengan que dejar más tiempo abandonadas las puestas. Por ello, es por lo que la productividad, el número de pollos al final de la primavera puede ser menor. Por otro lado, hay un caso muy concreto que es el de los vencejos. Los vencejos que llegan en estas fechas y cubren gran parte de las zonas urbanas, de los pueblos, es un ave muy común, mucho más común incluso que el gorrión, tiene la capacidad de evadirse de estas condiciones de frío, viento, incluso nieve. ¿Cómo lo hace? Pues si han empezado ya a criar, como en algunos casos en el sur de la península, los adultos se quedan con los huevos en los agujeros y oquedades de los edificios, aguantando muchos días sin comer. Tienen esa capacidad de ayunar. Eso no quiere decir que si el ayuno es muy grande pueda estar en riesgo su vida. El resto de adultos y ejemplares no reproductores evaden estas condiciones desplazándose hacia zonas donde pueden encontrar esos insectos, ese plácton aéreo del que se alimenta. Esto se conoce como fuga de tempero.